¡Javier, presidente! ¡Javier, presidente! Hoy nuevamente Acción Nacional sale a tomar las calles históricas de San Luis Potosí y esto terminará el próximo 7 de junio en el Palacio Municipal con Javier Azuara Zúñiga. Javier, hoy tú quisiste iniciar con tu primer acto formal de campaña en un hombre que encarna el anhelo mexicano y potosino de la búsqueda permanente por la democracia. Que no sorprenda a nadie que los panistas venimos a rendirle un tributo a Salvador Nava. Salvador Nava es patrimonio de todos los potosinos. Acabamos de revisar las encuestas y tienen razón. Ya llegó, ya está aquí el que va a sacar al PRI y se llama Javier Azuara. Yo les pregunto, ¿desde que regresó el PRI está mejor la seguridad aquí en San Luis Potosí? Y qué decir de la corrupción, la rampante corrupción, corrupción alarmante, un escándalo tras otro. Los de arriba a la mejor tradición PRIista haciéndose ricos. Por eso, amigas y amigos, que nos escuchen fuerte aquí a un lado. ¡Fuera el PRI! ¡Fuera! 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 El próximo 7 de junio ya no queremos más otros tres años de corrupción. Otros tres años de represión. Otros tres años de falta de agua. Otros tres años de falta de seguridad. Lo que queremos el próximo 7 de junio es recuperar la grandeza de los potosinos. En esta campaña es una campaña donde todos valemos igual. Hicimos un tributo a un personaje que nos demostró con el ejemplo cómo se debe de gobernar. Con el ejemplo, no con los discursos. La participación que tanto pregonó con el ejemplo el doctor Salvador Nava se va a constatar en esta campaña en los próximos 60 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!